Música ¿Sabías que además de los parques, hay otras áreas claves para la conectividad ecológica? Música En el Gran Chicó, tanto en calles principales como la 92 o Carrera 11, como en vías residenciales, se está considerando la vegetación de separadores, andenes, antejardines y fachadas por su aporte a la biodiversidad urbana y resiliencia al cambio climático. Música Música